En esta ocasión tenemos, invitamos aquí a Renato Calleja, que viene del Instituto de Limas, Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Renato estudió, bueno, paralelamente inició la carrera de Física aquí en la Facultad de Ciencias y la carrera de Matemáticas Aplicadas en el ITAM. Aquí en la carrera de Física se cruzó una huelga ya por el año 2000 y entonces, pues como que terminó bien la parte de las matemáticas aplicadas en el ITAM. Luego se fue a hacer un doctorado en la Universidad de Texas, en Austin. Pasó varios años fuera de México, según me platicó, casi 10 años. Y luego regresó en el 2013 y actualmente es investigador ahí en el IMAS de tiempo completo. Este, se dedica al área de sistemas dinámicos y en esta ocasión nos va a platicar sobre eso, ¿no? Kolmogorov, Arnold, Mosser y la Estabilidad del Sistema Solar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a los organizadores de Hablando de Matemáticas por la amable invitación. Siempre es un placer poder venir aquí al Instituto y a la Facultad a contar un poco de las cosas que hago. Pues, pues como se mencionaba, pues yo me dedico a, pues en grandes rasgos, yo me dedico a estudiar sistemas dinámicos. De hecho, desde hace mucho tiempo tengo interés en esta área. Lo que, a lo que quería mencionar, que de hecho Héctor no mencionó, es que yo hice la asignatura de ecuaciones diferenciales con él, cuando estaba estudiando aquí la carrera de física. Entonces, este, bueno. Y pues, ya desde entonces traía la inquietud de estudiar sistemas dinámicos y pues me dediqué a eso durante mucho tiempo. Entonces, pues lo que yo quisiera contarles hoy es, más que nada, me gustaría hacer una plática que va a tener gran parte, una parte muy importante, histórica. Porque el problema del que voy a hablar, que es la estabilidad del Sistema Solar, es un problema muy antiguo. O sea, desde, pues, qué sé yo, o sea, tampoco me voy muy atrás, voy a empezar en el siglo XIX. Pero, pues, obviamente se entiende que esto viene de muy atrás, incluso, pues, en algunos momentos tenían razones teológicas. De hecho, hace poco me enteré que Newton también tenía un interés teológico en descifrar la estabilidad del Sistema Solar y el movimiento de los planetas. Pero, pues, yo no voy a mencionar nada de eso. Yo voy a hablar de matemáticas aquí, ¿no? Este, entonces, pues, vamos a hablar un poco de la historia de la estabilidad, del problema de la estabilidad del Sistema Solar. Y, pues, lo voy a mencionar desde el punto de vista de los sistemas dinámicos, de las ecuaciones diferenciales y de las cosas a las que yo me dedico. Entonces, empezamos nuestra historia con este hombre. Este hombre era, bueno, este hombre era un rey, Oscar II. Oscar II era un rey, pero aparece en esta historia porque también, además de ser rey, era matemático. Era rey de esos dos países que en el siglo XIX eran un mismo reino. Ustedes saben muy bien, esos dos países son Suecia y Noruega. Y, entonces, Oscar II, Oscar II, la historia es que Oscar II no pensaba ser rey. Era el hermano, el tercer hermano menor de la familia real. Y, entonces, sus dos hermanos mayores tenían preferencia para ascender al trono. Pero, pues, las cosas de la vida lo llevaron a él a tener que ser rey. Y esto es importante porque resulta que Oscar II era una persona que le gustaba mucho, pues, dedicarse a cuestiones académicas. Era muy buen estudiante, fue a la Escuela Naval, se destacó ahí, pues, digamos, sería algo equivalente como el bachillerato. Y después decidió estudiar matemáticas en la Universidad de Uppsala. Es una de las universidades más antiguas de Europa, también está en Suecia, un poquito al norte de Estocolmo. Esta es una foto de la Universidad de Uppsala en un día soleado. Tengo entendido que no hay muchos de estos en Uppsala, pero bueno. Tuvo suerte el fotógrafo. Bueno, resulta que Oscar II se dedicó a eso, estudió matemáticas, y estaba confiado de que iba a poderse dedicar a eso. Por eso, tenía dos hermanos mayores. Resulta que su hermano mayor, que era el primer, no sé, que tenía el primer derecho a ascender al trono, pues, no tenía herederos. Entonces, por eso se descartaba. Y después, su otro hermano mayor, el que seguía, murió de tifoidea. Entonces, pues, no sé, yo me imagino que un día llegaron la Corte Real y dijeron, este, buenas noticias, te toca ser rey. Y entonces ahí va Oscar II, asciende al trono, en 1873, creo, pues, siglo XIX. Y, pues, pues, un poco, imagino, un poco frustrado por no poderse dedicar a las matemáticas. Parece que tenía un gran talento para eso. Y entonces, lo que hizo fue que dedicó bastantes recursos del reino para fomentar las matemáticas. Hizo, y la ciencia en general, se hizo miembro de la Real Sociedad de Ciencias Sueca. No, después son los que dan el premio Nobel, etc. Y, pero lo que nos interesa es que fundó una revista de matemáticas, que es el Acta Matemática. Que muchos de ustedes sabrán que es una revista de matemáticas que es muy importante. Es una revista que tiene mucho renombre. Y eso se debe, en parte, a que Oscar II y, pues, otras personas le han dado mucho apoyo. Ok, entonces, fundó esta revista matemática, Acta Matemática. Y, bueno, uno de sus amigos, que era Gostak Mitachleffler, este hombre que está aquí, empezó a dirigir la revista en sus inicios. Y, bueno, Mitachleffler era uno de los matemáticos más importantes de Suecia, en ese momento, o de Suecia y Noruega, no sé. Pero, del área, en esos momentos. Y, entonces, pues, empezó a desarrollar bastante esta revista. Entonces, pasó el tiempo, en 1870, llegaron los 1880, y se trabó el... Ok, llegaron los 1880, y entonces lo que pasaba es que Oscar II iba a cumplir 60 años. Pues, pues, iba a cumplir 60 años, y lo que se le ocurrió a Oscar, al rey, junto con Mitachleffler, con este matemático, es, lo que quería Oscar era hacer, o sea, junto con el evento de su cumpleaños, quería hacer un evento, quería hacer un evento que fuera de gran importancia en el mundo de las matemáticas, que fuera, que sonara en todo el mundo, no sé, en toda Europa, y que su nombre quedara plasmado, asociado a un gran avance en matemáticas, ¿no? Y, entonces, pues, supongo que habrá hablado con Mitachleffler, y decidieron que lo que debían hacer era, iban a hacer un concurso, un concurso de matemáticas, conmemorando también, pues, al rey, e invitando a los matemáticos más famosos del mundo en ese momento. Entonces, la idea era que el concurso iba a consistir en una serie de preguntas que iban a idear entre Mitachleffler y colaboradores en matemáticos muy destacados, o después hubo, ahí, algunas, este, algunas diferencias que tuvo Mitachleffler con Baestras, pero eso es, eso es cuestión de otra historia. Este, pero el chiste es que se publicaban preguntas, las preguntas iban pensadas para que fueran preguntas difíciles, que interesaran a los matemáticos famosos de ese momento, y que publicaran trabajos que fueran importantes, y avances importantes respecto a estas preguntas, y el trabajo ganador se le iba a publicar en el Acta Matemática, en esta revista que había fundado, bueno, entre el rey y sus secuaces, y había una suma de dinero también que se daba junto con el premio. Entonces, bueno, esta fue la idea. Pusieron varias preguntas, me parece que eran seis u ocho, y una de las preguntas tenía que ver precisamente con ecuaciones diferenciales, y tenía que ver con cuestiones de estabilidad. Pues, estabilidad desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales, pero estabilidad desde el punto de vista también de sistemas mecánicos. O sea, todos tenemos alguna idea intuitiva de lo que es la estabilidad, o sea, en el curso de ecuaciones diferenciales, vemos una definición matemática de lo que es la estabilidad, pero pues desde el punto de vista de la mecánica, de sistemas mecánicos, pues la estabilidad tiene que ver con sistemas como estos. Yo puedo imaginarme unas pelotas aquí en unas rampas, y si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, o incluso a alguna persona que no tenga idea de matemáticas, cuál de los dos casos es estable y cuál es inestable, pues va a ser inmediato pensar que esta pelota es más estable, si está en la rampa hasta abajo y yo la muevo un poquito, pues va a quedar oscilando cerca de donde estaba en el principio, pero pues la otra pelota va a salir deslizándose a otro lugar distinto. Bueno, pues esta se puede formular en matemáticas desde muchos puntos de vista, uno de ellos es las ecuaciones diferenciales, y entonces estaba hablando de la pregunta que hicieron estos matemáticos, entre ellos Vittar Leffler, para el concurso, porque la pregunta tiene que ver con el tema de esta charla. Era hacer algún avance, alguna contribución al problema de la estabilidad del sistema solar desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales. Entonces, pues básicamente es la teoría de gravedad de Newton, se puede escribir una ecuación diferencial para el problema de n cuerpos en el espacio que se mueven bajo esta atracción gravitacional, y la pregunta era, escribir las ecuaciones, bueno, eso no es tan difícil, escribir las ecuaciones del problema de los n cuerpos y decir algo sobre la estabilidad de este sistema y su relación con la estabilidad del sistema solar. Era esto, ¿no? Un problema muy antiguo, mucha gente había intentado este problema desde este punto de vista, Lagrange, Laplace, Euler, etc. O sea, había grandes nombres ahí, Gauss, y pues era una pregunta que se tenía todavía, se sabía que había mucho camino por recorrer. Y, de hecho, esta pregunta estaba ahí en el concurso porque había un matemático muy destacado en esos tiempos, 1880, en Francia, en París, en esos momentos estaba apenas construyendo la Torre Eiffel, estas fotos creo que son de 1886. Entonces, es el mismo momento cuando se estaban publicando las convocatorias de este concurso, ¿no? Y entonces, en París vivía, pues, un matemático que era relativamente joven en ese momento, había sido ya muy destacado en varias series de las matemáticas y había hecho bastantes contribuciones a las ecuaciones diferenciales y ellos sabían que se iba a interesar en este problema. Y aparte, pues, había bastante motivación, o sea, era el reconocimiento, el premio, había el dinero, y después les cuento qué es lo que pasa. A lo mejor quito el cursor. Y apareciendo ahí. Bueno, pues, este era el matemático en el que estaban pensando, ¿no? Este es Henri Poincaré. Era joven en ese momento y se dedicaba a este tipo de problemas, había hecho ya mucho trabajo y pensaban que podía hacer una contribución importante. Entonces, pues, Poincaré pensó en ese momento... Bueno, pensó... Ok. Pensó en decir algo sobre ese problema. Pero el problema, como estaba escrito, era demasiado difícil. Eran N cuerpos en el espacio moviéndose bajo la tracción gravitacional y, pues, Poincaré conocía la historia de este problema, sabía que ese problema era muy difícil y, sobre todo, era muy difícil decir algo significativo en tan poco tiempo y presentar un buen trabajo y tener un avance. Entonces, lo que decidió es estudiar un sistema más sencillo, simplificado, que había sido introducido por Euler, que es este sistema que está aquí. Lo que hay aquí son solamente dos planetas. En este dibujo aparece algo que se parece a la Tierra y algo que se parece a la Luna. Pero el chiste es que son dos planetas, uno más masivo que el otro, y el planeta menos masivo, en este caso, la Luna, se está moviendo en una órbita circular alrededor del planeta más masivo, por ejemplo, alrededor de la Tierra. Y entonces, la ecuación diferencial, o el problema, consiste en describir el movimiento de una partícula, un satélite, o algo que tiene masa muy pequeña. De hecho, en el modelo se asume que la masa del planeta es cero. Y esta masa se mueve entre los dos planetas bajo la atracción gravitacional. Obviamente, esto está en un marco de coordenadas rotatorio. Entonces, en el dibujo y también en las ecuaciones aparece como si la Luna estuviera fija en un punto, a pesar de que se está moviendo en círculos. Entonces, este es el sistema que Poincaré decidió estudiar, hacer un avance matemático sobre este sistema y que tuviera que ver con la estabilidad de algunas trayectorias de la partícula, de esta órbita azul, y entonces decidir publicar algo al respecto. Por cierto, bueno, este planeta encontré en internet una página donde ustedes pueden poner la masa de los planetas, y entonces esto lo simula, entonces lo voy a dejar ahí. Si puedo... Ok, aquí está. Aquí escoge uno la masa del planeta más pequeño, le puse cero punto diecisiete, y entonces, bueno, ahí es... Supongo que es un método de integración, empieza a integrar el planeta, es el movimiento del planeta, entonces ahí está dando vueltas. Escogí esa masa también porque eso está muy cerca de una órbita periódica, entonces vamos a dejar eso ahí corriendo, y por lo pronto vamos a hablar de qué es lo que pretendió hacer Juan Caré con esto. Entonces, a Juan Caré se le ocurrió... Este sistema era un sistema en el plano, era el movimiento de esta partícula en el plano, y se le ocurrió, para hablar de estabilidad, se le ocurrió que lo más importante, o una de las trayectorias más importantes y fáciles de tratar, eran las órbitas periódicas. Esta ecuación en el plano tiene cuatro dimensiones, dos posiciones, dos velocidades, fijando la energía a un valor fijo, se reduce a tres dimensiones, y entonces él iba a estudiar órbitas periódicas, que son trayectorias cerradas, y para reducir la dimensión del sistema, lo que hizo fue, iba a estudiar una sección, una superficie que atravesara la órbita periódica. La órbita periódica, aquí espero que la vean, está atravesando esta superficie, en este punto. Y entonces, lo que pensó Juan Caré es, lo que voy a estudiar es, las propiedades de una función, que sea la función que crea el flujo, empezando en un punto sobre la superficie, integrando la ecuación diferencial, hasta que vuelva sobre la superficie. Entonces, eso define una función, del punto X, que son las condiciones iniciales de integración, al punto F de X, en esta sección, y entonces dijo Juan Caré, ok, voy a estudiar qué pasa con esta función, qué es lo que hace, y cuáles son sus propiedades, porque si yo entiendo la dinámica de esta función, lo que estoy entendiendo son, lo que pasa con las trayectorias que están cerca de la órbita periódica, y puedo decir algo sobre la estabilidad del sistema. Esa es su idea de Juan Caré. Juan Caré, vamos a ver cómo le fue. Bueno, pues Juan Caré se imaginó que esta función, obviamente, esta función, los puntos fijos, como se vio en la imagen anterior, corresponden a órbitas periódicas, entonces, imagínense que esto está sobre la superficie, este punto fijo es una órbita periódica, y entonces Juan Caré se dio cuenta que había unas curvas, que son variedades estables e inestables, donde la dinámica se aleja del punto fijo, y se acerca del punto fijo a tasas exponenciales, y entonces se imaginaba que la estabilidad tenía que ver con la geometría de estas curvas, de estas variedades invariantes. Bueno, pues entonces lo que escribió Juan Caré, bueno, esto lo escribió años después, que es que al estudiar estas curvas, se dio cuenta que el comportamiento de estas curvas era muy, muy complicado. Era muy complicado, y de hecho lo que escribió él es que ni siquiera se atrevía a dibujar las curvas enteras, porque eran tan complicadas, que no, o sea, bueno, eso fue lo que escribió, y no me atrevo a dibujarlas, entonces que alguien las dibuje más adelante en su vida, yo por ahora no puedo decir nada. Entonces, esta era parte de la figura que encontró Juan Caré, lo que pasa es que en esta figura, si alguien la dibuja, el resto de la figura se ve de esta forma. Esta forma, lo que hay en esta figura es que hay mucha complejidad, vemos que las curvas, bueno, las curvas, la roja y la azul, pues serían lo que corresponderían a esas curvas que salen ahí, ¿no? Bueno, de hecho están, las flechetas están al revés con el dibujo, pero imagínense que, por ejemplo, que esta es la roja y esta es la azul, pues resulta que si extendemos las curvas, las curvas empiezan a intersectar y se empiezan a doblar y se empiezan a estirar exponencialmente rápido. Y, pues, esta imagen o algo similar en la cabeza de Juan Caré fue lo que le llevó a escribir que esto era demasiado complicado como para dibujarlo y para poder entenderlo. De hecho, pasó mucho tiempo antes de que se entendiera bien cuál era la complejidad que estaba metida en ese proceso, en esa intersección de curvas, y no fue hasta los 60's que este matemático, Stephen Smale, hasta 1960, creo que 60, no me acuerdo, 63, algo así, que, pues, Stephen Smale, con argumentos más topológicos, hizo un modelo muy simplificado para demostrar la complejidad que aparecía en esos dobleces y estiramientos en esa figurita geométrica y después eso, pues, se le bautizó como la herradura de Smale porque justamente en este proceso de estirar y doblar pues aparece una herradura en algún momento. Pero eso, eso es otra historia. Bueno, esto es interesante porque a partir de ahí esta estructura o estructuras similares se empezaron a encontrar en muchos, en muchos sistemas de muchas aplicaciones muy diversas y después, pues, eso estuvo relacionado con el surgimiento de la teoría del caos y otras cosas. Pero, en realidad, no voy a hablar mucho de eso, eso ya fue un salto en el tiempo a los 60's, pero ahorita voy a volver a los 60's, pero por otra razón distinta. Ok, entonces, en 1890, Juan Caré propone este tipo de cosas que aparecen en el Sistema Solar y dice, esto es muy complicado, por ahora lo voy a dejar así en su complejidad y eso fue suficiente para que sacara el premio, se ganó el premio, su trabajo apareció publicado en el Acta Matemática, recibió el dinero, después lo perdió por una anécdota que no voy a contar aquí, pero si quieren después les cuento cómo perdió el dinero y perdió este, pero ganó muchísimo, se ganó el primer premio y ganó este, mucho renombre y después compiló todos sus trabajos y hizo un gran trabajo de Mecánica Celeste, que son los métodos nuevos de la Mecánica Celeste, que publicó tres años después y sobre ese trabajo me gustaría este, hablar, porque eso tiene que ver con los nombres que había mencionado en el título de Colmogorof, Arnold y Moser. Entonces, seguía la pregunta, muy bien, vimos ya la complejidad en el problema restringido de los tres cuerpos y las órbitas periódicas, sigue la pregunta, ¿se puede decir algo sobre la estabilidad del problema de los n cuerpos? Bueno, Juan Caré sabía que las órbitas periódicas eran, tal vez, o sea, las órbitas periódicas eran sencillas, pero no, en ese momento no le decían mucho sobre la estabilidad, más bien le decían sobre inestabilidades que pueden existir en el problema. Entonces, más allá de las órbitas periódicas, Juan Caré decidió estudiar órbitas que se llaman cuasiperiódicas. Ahorita voy a explicar qué son las órbitas cuasiperiódicas. Nosotros sabemos que funciones periódicas son funciones que satisfacen esa definición. Esta es una definición de cálculo 1, pues una función periódica tiene un periodo t, entonces, esta función se repite, aquí pongo un ejemplo porque lo voy a usar después, entonces, si uno grafica esta función, entonces, pues lo que uno ve es que por esta propiedad pues la gráfica se repite una y otra vez. Esta gráfica se repite cada cinco unidades de t. Bueno, estas son órbitas periódicas, esta es una función periódica, todos la conocemos, que es una función cuasiperiódica. Bueno, una función cuasiperiódica es como una función periódica, pero tiene dos periodos en vez de uno y tiene algo más. De hecho, yo puedo escribir una función cuasiperiódica a partir de los coeficientes de Fourier de esta forma de sus coeficientes de Fourier así y fíjense que aquí hay dos periodos, es como si hubiera dos periodos que los llamo omega 1 y omega 2. Pero, voy a pedir una cosa más, voy a pedir que omega 1 y omega 2 sean independientes en los enteros. Independientes en los enteros quiere decir que si yo tomo dos enteros y agarro una combinación lineal de omega 1 k1 más omega 2 k2 con k1 y k2 en los enteros entonces esto que obtengo nunca va a estar en los enteros nunca va a ser un entero. Esto quiere decir que dos números omega 1 y omega 2 sean independientes en los enteros. Ustedes sabrán que de secundaria o de preparatoria sabrán que eso quiere decir que la razón entre omega 1 y omega 2 es un número irracional porque si fuera racional siempre podría ponerle k1 y k2 tal que eso fuera un entero. La razón entre omega 1 y omega 2 es irracional y eso va a ser fundamental y eso pues ya entra un poco dentro del campo de teoría de números aunque sea teoría de números elemental pero resulta que esto es fundamental para las órbitas cuasiperiódicas. Tenemos omega 1 y omega 2 que sean independientes y entonces aquí puse un ejemplo que es el primero que se me ocurrió que es esta función no es periódica porque tiene aquí omega 1 sería como 1 pero omega 2 es gamma y gamma le puse que fuera raíz de 5 menos 1 sobre 2 el cociente entre 1 y esa gamma obviamente es irracional y entonces pues la pinté la pinté aquí y entonces la gráfica pues no parece periódica y por qué le dicen a estas funciones cuasiperiódicas pues precisamente porque obviamente no son periódicas no pueden ser periódicas por esta razón por esta razón pero si uno agarra un dominio fundamental un pedazo de la curva y lo compara con la gráfica de la curva para un tiempo muy grande pues se encuentra que ese pedazo se parece mucho a un pedazo de la gráfica para un tiempo muy grande y el tiempo que tan grande el tiempo pues tiene que ver con omega 1 y omega 2 entonces pues si es una función periódica porque cuasiperiódica porque no regresa a hacer lo mismo que estaba haciendo en el principio pero casi o sea regresa muy cerca de sus orígenes regresa muy cerca de sus orígenes aunque no entra no entra ahí al mismo lugar de donde salió ¿y cuál es la relevancia de estas funciones cuasiperiódicas en las ecuaciones diferenciales? pues la relevancia tiene que ver con con toros ¿no? desde el punto de vista topológico pues si agarro ahora mi función cuasiperiódica con esta definición con coeficientes de Fourier y ahora lo que hago es cambiar omega 1t y omega 2t por dos variables en el círculo teta 1 y teta 2 entonces teta 1 y teta 2 la colección de las dos variables van a estar en el toro ¿no? porque tenemos aquí que será teta 1 en el círculo teta 2 en el círculo y entonces lo que describen esas dos variables pues es una parametrización del toro bueno pues yo cambiando omega 1t omega 2t por teta 1 y teta 2 pues lo que obtengo es una función que va del toro en rn ¿no? este más aún si consideramos esta trayectoria que era omega 1t y omega 2t que son las variables que cambié por teta 1 y teta 2 pues esto es una trayectoria sobre la superficie del toro y es una trayectoria que es densa justamente porque omega 1 y omega 2 son independientes en los racionales si fueran dependientes en los racionales entonces esta trayectoria pues empezaría aquí en el toro y eventualmente pues volvería al mismo punto de donde salió pero como son independientes pues lo que hace esta trayectoria es que pues es es una trayectoria que es densa sobre la superficie del toro ok ahorita lo vamos a ver con el ejemplo pues si densa o sea si agarran cualquier abierto aquí en cualquier punto del toro que quieran pues van a tener un número infinito de intersecciones sobre de la trayectoria ok esto es este esto va a tener sentido desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales ok aquí está el ejemplo que había puesto había puesto este seno de 2pi t y seno de 2pi gamma t donde gamma era ese número irracional y entonces si pongo teta 1 y teta 2 por esa trayectoria entonces lo que obtengo es una una función que va del toro en r porque esta función está en r entonces esa función se ve exactamente así si la graficamos y ahora si graficamos la trayectoria si graficamos la trayectoria vamos a ver que la trayectoria pues va a ser una trayectoria sobre la superficie del toro este ¿dónde está? ahí apareció y después ya no bueno esa es la trayectoria omega 1t y omega 2t tenemos sabemos ahí está la omega 1t es esta omega 2t es gamma t y entonces aquí le di 10 vueltas al toro si le doy más vueltas pues esto va a seguir siendo este pues va a seguir acumulándose y después por las limitaciones de la computadora pues esto ya se va a ver como si estuviera completamente cubierto pero sabemos desde el punto de vista de las matemáticas que esto es o sea lo podemos describir de una mejor manera entonces esto es lo que se le ocurrió a Pancaré que podría ser más importante para la estabilidad de estas órbitas periódicas aquí tenemos una órbita periódica tenemos una órbita periódica y la órbita cuasiperiódica vimos que es como equivalente una o sea una solución cuasiperiódica de una ecuación diferencial es equivalente a un toro invariante entonces lo que lo que agarré aquí es una figura de Google donde ponen una trayectoria periódica y alrededor ponen un toro invariante entonces pues intuitivamente aquí se ve que esto aparte del caso que estudiaba Pancaré que es de tres dimensiones pues esto es una barrera a que las trayectorias que están cerca de la órbita periódica escapen y salgan y se vayan lejos entonces pues eso sería un criterio de estabilidad entonces dice Pancaré ok esto esto es lo que tengo que estudiar órbitas cuasiperiódicas voy a meterle muchos kilos a esto y entonces Pancaré conocía el trabajo de muchos astrónomos entre ellos Anders Lindstedt que lo que hacían los astrónomos es que hacían expansiones normalmente ellos hacían expansiones de órbitas periódicas pues muy parecidas a las expansiones que se hacen aquí en ecuaciones diferenciales uno y dos en el método de Frobenius y todas esas cosas pero lo que hizo Pancaré es poner ok voy a imponer que la solución sea cuasiperiódica voy a meterla en la ecuación diferencial que tengo y voy a expandir y voy a ver si esas cosas convergen para tener algunos de los toros invariantes esa era su idea ¿no? entonces aquí está Pancaré con su idea este es Pancaré esta es la idea y este es el Lindstedt este es Anders Lindstedt este era el astrónomo que hacía estas expansiones y formalizó este método y lo usaron para muchas cosas y encontraron planetas hicieron bastantes cosas con eso pero bueno entonces empezó a hacer sus expansiones y escribió esto después en su trabajo de mecánica celeste en el 93 1893 dice yo creo que estas estas mugres expansiones no convergen ni para atrás no existe o sea esto no puede ser que converja lo que pasa es que cuando se hacen estas expansiones en la serie pues aparecen términos que se ven de esta forma omega 1 k 1 más omega 2 k 2 ok bueno que es como esta combinación linal que tenía ahí arriba bueno y aparecen muchas cosas no o sea que hay expresiones horribles que Poincaré podía calcular pero dice lo que pasa es que si aparece este término yo sé que esto nunca puede ser cero porque cero está en z pero esto no puede ser cero sin embargo existen k 1 y k 2 muchísimas k 1 y k 2 que hacen que este este cociente sea muy grande muy muy grande porque si escojo k 1 y k 2 tal que esto sea muy cercano a cero entonces uno sobre esto va a ser un número enorme y lo puedo hacer tan grande como yo quiera si escojo los enteros de manera astuta entonces esto se encontró Pancare y dijo problema esto no va a converger nunca o sea o sea vámonos a otra cosa aquí no hay que entrar en estos en estos conflictos no ahí pone puse la eh voy a decir la cuota pero no es la cuota la la cita gracias la cita no este bueno pasó el tiempo esto fue en 1893 después llegó llegaron 1950 en 1954 fue la conferencia internacional el congreso internacional de matemáticas en viena este y fue pues un ustedes saben es un evento que pasa cada cuatro años uno de los conferencistas plenarios era eh en Kolmogorov que tiene por ahí ahí está ahí está Kolmogorov y su conferencia plenaria fue sobre sobre la convergencia la convergencia de estas funciones en casos muy particulares entonces Kolmogorov dio una conferencia plenaria dijo lo que hay que hacer para ver la convergencia de estas series es que hay que tomar cierto número de bueno cierto tipo de irracionales que sean irracionales difíciles de aproximar por racionales y después hay que hacer un teorema de es como un teorema de la función implícita en realidad era un método de Newton en espacios de Banach y hay que hacer muchos trucos para que esto converja dio su conferencia fue un gran un gran evento la gente ahí está muy emocionada presentó un trabajo para las memorias de la conferencia que era un trabajo de seis páginas que decía pues básicamente esto hagan un método de Newton escogen un número difícil de aproximar por racionales y entonces van a tener este toros y variantes y dijo ya estuvo y se lo presentó y se fue a otras cosas ¿no? bueno pues Colmogorov hacía demasiadas cosas y él planeaba que la gente ahí llenara todos los huecos y entonces esto fue en el 54 presenta las memorias del congreso etcétera y no fue hasta los 60 en el 63 bueno en el 62 Mosser dio una teoría bueno dio una prueba una prueba para para hacer que el método de Colmogor que había propuesto Colmogorov funcionara y lo hizo en un caso más general con cuando se consideraba que la regularidad del Hamiltoniano era finita y después Mosser también dio una extensión eran bueno Mosser dio una extensión para el caso de Hamiltonianos degenerados las dos pruebas de Mosser y de Alnord eran distintas bueno eran distintas a lo que proponía Colmogorov en esencia era la misma idea pero estas fueron las primeras dos pruebas realmente completas sobre la convergencia de estas series ¿no? este bueno bueno entonces por eso la teoría que surgió de pues de estos tres eventos de estos tres artículos digamos se conoce como teoría CAM por las iniciales de Colmogorov Arnold y Mosser ¿no? que es este es algo a lo que yo me he dedicado bastante tiempo bueno esta teoría que propuso Colmogorov y que formalizaron Arnold y Mosser pues también fue extendida por otras personas fue utilizada se utilizó en muchas áreas entre ellas se utilizó en geometría por esta persona que algunos de ustedes conocerán este es John Nash John Nash cuando estaba demostrando su su teorema de encaje isométrico en geometría pues utilizó pues estas mismas ideas del método de Newton en escalas de espacios de Banach esto se formalizó también bueno Mosser también entró ahí e hizo más trabajo y entonces esto se empezó a utilizar para estudiar la regularidad de soluciones ecuaciones diferenciales parciales y bueno ahora esa teoría que son básicamente teoremas de función implícita pero son teoremas de función implícita para operadores que no tienen que pierden regularidad por ejemplo este operador pierde regularidad por el hecho de que aparecen estos estos coeficientes que pueden ser muy grandes este problema hoy se conoce como el problema de pequeños divisores porque estos divisores son muy pequeños y este y entonces pues uno sobre ellos resulta ser muy grande bueno de la teoría de Nash salieron estos encajes y entonces últimamente la gente se ha dedicado a ver cómo qué implicaciones tienen estos encajes y entonces una figura que aparece en Google que es muy llamativa es por ejemplo este es el encaje de un toro plano de un toro como este en R3 o sea la teoría de Nash predice que eso se puede hacer y después estas personas que no se ve su nombre ahí y no lo puedo leer hicieron una simulación para ver cómo se veía ese encaje por lo menos a primeros órdenes bueno este ok está la teoría de Colmogoro Farnoldi ya formalizada estamos hablando de los 60's sigue la pregunta de si se puede decir algo sobre la estabilidad del problema de los N cuerpos no este sigue estable y inestable el sistema solar a ver ya tenemos teoría vamos a ver si funciona llegó Michelinon en el 66 dijo ok lo que voy a hacer es que voy a agarrar este voy a agarrar otra vez el problema de Euler el problema restringido de los tres cuerpos en el plano y voy a agarrar la prueba de Colmogoro Farnoldi y voy a ver qué tan grande tiene que ser el parámetro de perturbación para que este para que el teorema me diga que existe una solución cuasiperiódica entonces agarró ese el problema de los tres cuerpos dijo este ok vamos a ver qué tan grandes aquí el parámetro de perturbación Epsilon que había puesto en la otra en la otra diapositiva es la razón entre las masas de los dos planetas entonces si este tiene masa 1 este va a tener masa Epsilon entonces hizo el cálculo un cálculo bueno lo hizo numéricamente a mano numéricamente y a mano llegó a que el parámetro para que hubiera una órbita cuasiperiódica la masa del planeta pequeño tenía que ser 10 a la menos 48 de la masa del planeta grande ok 10 a la menos 48 quiere decir que si nuestro modelo es el sol y un el planeta pequeño tendría que ser una molécula de tamaño mediano o sea y entonces lo que escribió lo que escribió Enon es que pues en el estado actual estos teoremas pues están muy bonitos pero para el punto de vista práctico no sirven para nada o sea fue más diplomático que yo pero y que mal que estén grabando pero este no o sea pues si dice que no es esto no es práctico yo sé que si está el sol y hay una molécula pues obviamente pues esto es casi un problema de dos cuerpos no es no es muy práctico decirlo pero bueno entonces Enon en el 66 dijo esto no le veo mucha utilidad desde el punto de vista de los astronómico y Enon había hecho bastantes contribuciones a la astronomía y dijo ok pues esto no es demasiado bueno ok entonces aquí es donde entra la relevancia del cálculo numérico porque desde el punto de vista teórico hay pues teoremas que nos dicen sobre la existencia de de toros invariantes pero estos toros a lo mejor desde el punto de vista teórico están muy lejos de los casos físicos sin embargo pues haciendo cálculos numéricos a lo mejor podemos llegar cerca de los parámetros relevantes bueno está el cálculo numérico y hay otra cosa más que voy a mencionar en unos minutos que son las pruebas asistidas por por computadora no entonces bueno otro ejemplo también en el sistema solar es Júpiter ajá esto pues es una función diferencial completamente distinta pero lo que observamos en Júpiter lo que les quería enseñar es esto Júpiter tiene una tormenta ahí que lleva este por lo menos sabemos que lleva 400 años y parece que lleva mucho más este de hecho tengo una tengo una este una peliculita que aparece en Wikipedia para que la vean no pues es esta tormenta ¿no? ahí tienen la tormenta bueno pues la tormenta ahí se queda y parece que hay algo que hace que la tormenta no se desparrame por todo Júpiter ¿no? de hecho hay varias cosas ahí que son como barreras barreras al movimiento de esta tormenta ¿no? entonces ahí está en esta creo que son unos pocos meses esta es esta se llama la sonda Cassini sí creo que es la sonda Cassini o sea son son unos pocos meses de la de la tormenta este sí bueno entonces este lo que lo que hemos hecho lo que está haciendo el estudiante doctorado David Martínez es que obtuvimos un modelo muy simplificado de lo que pasa en Júpiter pues es realmente es tan simplificado que hasta hasta se puede calcular algo ¿no? entonces entonces lo que esta es la simulación de David bueno esta es una simulación ya avanzada pero ahorita va a empezar desde el principio empezamos con este con una franja de condiciones iniciales estos son puntos vorticiales y entonces los puntos vorticiales se empiezan a mover y entonces lo que observamos es que hay una parece que hay una estructura que envuelve esta pues yo le llamo tormenta pues sería como un ojo de gato que envuelve esta tormenta y que no le permite no le permite a los puntos vorticiales escapar bueno pues esto está relacionado también con una órbita cuasiperiódica es una órbita cuasiperiódica pero en este caso sería una órbita cuasiperiódica de una ecuación diferencial este parcial y entonces por lo menos este David puede bueno David David puede hacer esta simulación pero aparte también está aprendiendo a calcular esa estructura que retiene el ojo de gato de repente siento que mi que mi computadora como que se traba a lo mejor tengo que parar a lo mejor tengo que parar esto y aquí ok eso es pues es un ejemplo en mecánica de fluidos también tiene que ver con física de plasmas pero no voy a hablar demasiado de eso puedo volver a un ejemplo pues que tiene que ver más con mecánica celeste con ejemplos planetarios esta es una trayectoria que encontraron bueno primero Moore en el 93 y después este numéricamente y después este Richard Montgomery y Alan Shensinger en el 2000 demostraron matemáticamente la existencia de esta trayectoria que es una curva o sea son tres partículas de masas iguales y esas partículas se mueven en una curva cerrada que es una curva en la figura del 8 bueno resulta que esta figura se demostró su existencia además numéricamente se puede calcular y se sabe numéricamente que esta es estable hasta donde se puede calcular bueno pues Carles Simo y Tomás Capella usando pruebas asistidas por computadora demostraron que esta trayectoria estos tres planetas moviéndose en esa trayectoria son estables desde el punto de vista de Colmogoro Farnold y Moser es decir hay toros invariantes envolviendo esta trayectoria y estos toros invariantes impiden que las partículas escapen bueno esto en el 2000 pues dio mucho este pues hizo mucho revuelo porque es una trayectoria cerrada y resulta que es estable y este pues a partir de eso se empezaron a calcular muchas muchas de estas de estas trayectorias a ver que aprendimos de aquí bueno bueno pues aquí también pues nosotros hemos encontrado junto con Carlos García Speitia aquí de la Facultad de Ciencias y Eusebius Duedel en Montreal pues hemos encontrado muchas otras trayectorias hay muchas de estas este coreografías que se han encontrado lo que pasa es que muchas de las que se encuentran la mayoría de las que se encuentran no son estables son inestables desde el punto de vista de Colmogor Fernández Limoser pero pues aquí encontramos algunas que parecen ser por lo menos desde el punto de vista numérico estables sabría que hacer pruebas asistidas por computadora para ver si realmente son estables o sea tener una prueba aunque sea asistida por computadora si no saben que es una prueba asistida por computadora pueden ir al curso de David Sanders y Luis Benet aquí en la facultad que es los lunes y martes y no sé el horario pero ahí se aprenden a hacer cómo hacer una prueba de estas cosas o sea lo que pasa con estas trayectorias es que escribir esto matemáticamente analíticamente es muy difícil sin embargo con un cálculo numérico y enseñándole a la computadora cómo hacer una prueba se puede se puede este se puede este se pueden hacer este más cosas bueno esta es otra trayectoria las coreografías esto se llaman coreografías porque siguen una sola pues una sola trayectoria entonces fue a Carles Simó que se le ocurrió que esto es como un baile entre los planetas lo que pasa es que esto no es exactamente un sistema planetario porque todas las partículas tienen la misma masa pero bueno les enseñé un montón de coreografías en el plano también hay coreografías en el espacio esta coreografía en particular también es es famosa esta está demostrada desde matemáticamente su existencia sin embargo esta es inestable todas las todas las coreografías que hay conocidas que no están en el plano resulta que son inestables entonces bueno esta también la pudimos encontrar aquí después numéricamente y encontramos otras coreografías más complicadas como esta estas son nueve planetas los nueve planetas están en el espacio resulta que siguen una sola trayectoria y entonces pues se calcula la trayectoria y la mala noticia es que esta también es inestable entonces este bueno pero pues está bonita o sea no tiene mucho que ver con el sistema esto con la estabilidad del sistema solar pero pero pues es inestable pero parece que por tiempos relativamente cortos las partículas permanecen en este en su lugar luego un anuncio es que bueno estas trayectorias que encontramos pues las escribimos en un artículo pero también hicimos una página de internet donde ustedes pueden ir y este ah miren este es el problema que puse al principio a correr y entonces quería enseñar nada más que pues sí es complicada la trayectoria no parecía que empezaba en un órbito periódica pero después hizo una cosa bien complicada lo que les quería enseñar es donde está aquí entonces pusimos esas trayectorias en una página entonces pueden ir ahí la pueden girar y pueden ver cómo es la estructura y pues bueno o sea pues nada más van a poder ver cómo se mueven las trayectorias desafortunadamente esto no va a aparecer en el sistema solar ni en el universo porque es inestable o sea si si encuentran nueve cuerpos moviéndose así pues muy pronto se van a se van a ir todos a donde a donde quieran ¿no? bueno en fin entonces esto ya es pues qué decir para terminar esto ¿no? la pregunta sobre la estabilidad o inestabilidad del sistema solar pues sí es muy difícil es muy difícil hay muchas cosas por hacer podemos encontrar trayectorias algunas trayectorias estables en general encontramos trayectorias muy inestables algunas órbitas periódicas encontramos algunos toros desde el punto de vista numérico podemos ir un poco más allá de la teoría y ver dónde esperamos que haya cosas estables y obviamente esto ha traído muchísimos avances desde muchos puntos de vista desde el punto de vista del análisis de la geometría un poco de teoría de números aunque eso ha sido tangencial pero pues obviamente sobre todo de las ecuaciones diferenciales de los sistemas dinámicos y entonces hablar sobre la estabilidad del sistema solar ya en sí mismo pues es un regocijo entonces yo diría que hacerse esa pregunta ya es un premio de algún tipo ¿no? bueno pues muchas gracias muy bien este alguna pregunta pequeña un comentario algo ah sí perdón sí dime hola bueno o sea esas coreografías son soluciones del problema de los n cuerpos ¿no? la última que puse es una solución del problema de los nueve cuerpos y lo único que hay que hacer es encontrar soluciones periódicas a ese problema que sean soluciones que tengan una sola trayectoria ¿no? entonces pues lo que estamos viendo ahí es una solución de esa ecuación diferencial y con nueve partículas que siguen una sola curva entonces pues o sea ¿y cómo las encontramos? pues este pues ahí hay un proceso ahí que podríamos discutir en algún momento entonces ¿alguna otra pregunta? ok oye pues muchísimas gracias nos vemos aquí en siete días aplausos